Hola, bienvenidos a Focus Noticias, el canal de las audiencias. Hoy estamos con una entrevista exclusiva. Nos encontramos en Orlando, Florida, en Estados Unidos, acompañando al maestro Luis Alberto Posada. 45 años de vida artística, presentándose en las principales ciudades de Estados Unidos, celebrando estos 45 años. Maestro, bienvenido a Focus Noticias. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy buenos. De verdad que muy contento, satisfecho, porque esta gira ha sido una de mis giras por los Estados Unidos más exitosa. Hemos disfrutado de todo. Estamos en la mitad de la gira, pero hasta el momento, éxito rotundo y contento de estar acá en Focus Noticias. 45 años de vida artística, 45 años de música para los colombianos y para el mundo. ¿Lo mejor que le ha pasado en estos 45 años? Lo mejor en la gira por Estados Unidos es encontrarme con la gente linda de mi Colombia, que de una manera tan bonita y tan amable, siempre me acogen cada que vengo acá a los Estados Unidos. Ha sido maravilloso. Maravilloso. Hoy se cumplen estos sueños de todo el éxito que ha tenido usted, el reconocimiento nacional e internacional. Hace 45 años, cuando empezó, ¿usted pensaba que iba a llegar a esto? Mira que no, yo no pensaba llegar hasta tan lejos, pero esto es algo que uno sueña, pero que decir usted que sueña a que sea una realidad, cuesta un poquito. ¿Dónde fue esa primera presentación? Ya grande, digamos, ya con mucha gente. Cartago. Bonita ciudad, además. Bonita, amo mi ciudad, de verdad que es espectacular. Y mira que ahí mismo soñé y ahí mismo fue donde canté mis primeras canciones. Canté las canciones de mi ídolo colombiano, como se llamaba, Gabriel Raymond, y fue un éxito brutal. ¿Cuántas canciones grabadas hasta este? ¿Cuántos discos, cuántos compactos? Casi 700 canciones, y sin salir como unas 300 y un trocito más. ¿Cuál es la canción que más le gusta a la que usted cuando sale al escenario, cuando ve eso lleno de gente, le mueve más el corazón? Yo soy como los chicles, tú te echas un chicle en la boca y es dulcecito, ¿cierto? Y lo mastica, lo mastica hasta que se le va el sabor y... Sí, yo soy así. En este momento estoy estrenando una canción que llamaba Suéltame, dolor. No quiero perder más lágrimas por ella. ¿Lo mejor que han pasado estos 45 años? Todo, 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 en absoluto todo. Mi público, cómo aplauden, cómo cantan mis canciones. Gracias. 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 ¿Qué le dice a los nuevos cantantes de música popular que tiene mucho éxito, viene mucha gente también empujando? ¿Qué le diría a usted con toda su experiencia y con todo su éxito que ha tenido en la música popular? Todo lo que se haga en el planeta Tierra tiene que hacerse con mucho amor y, por ende, amar lo que haces y amar a los que están a tu frente y a tu alrededor. ¿A quién le debe usted lo de hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde ha llegado? A mi Padre Eterno, a mi familia, a mi papá que ya no está con nosotros, a mis hijos, la fuerza que me da el poder a estas alturas de la vida, pues... cantar y hacerlo con amor. Pero cuénteme algo, ¿qué te dice lo próximo que viene? No sé, no sé cuál de tantas que tengo guardadas, a cuál darle el primer lugar para que salga, pero pienso que se llama Te Odio, el que voy a lanzar próximamente. Maestro, ya como sé que tenemos que irnos para el concierto ya, pero para que caliente, déjenme algo a los seguidores de Foco Noticias aquí, a capela. Suéltame dolor, no quiero perder más lágrimas por ella, es que necesito ya borrar sus huellas y me queda poca dignidad y honor. Suéltame dolor, suéltame dolor, sabes que su adiós me dejó viendo estrellas y que mi anestesia serán las botellas y las copas llenas de puro licor. Ay dolor, ya me estás matando, adorarla fue mi gran error, si me sueltas yo me iré curando, ayúdame a olvidarla, suéltame dolor. covetla, ya vamos a ver. Cuida de Dios Eo, el que me gustó para las clases de estar enеть y atar la lista en el ciclo de Foco Noticias. ¿Qué o le do que la invitamos? Esté encerrado. El�� se le pide que se le pide cuandonad featured.